De mi patria Venezuela El valor de un campesino con mucha perseverancia Con estilo original porque de suma importancia Y sosteniendo aquel dicho que el que se apura se cansa Yo soy Alejandro Seija, cianero 100% de sombrero y alpargatas Autor de muchas canciones que enorgullecen mi estampa Portador de la hermandad del que igualmente me trata Un 24 de febrero del 1-9-8-1 Mi vieja te doy las gracias De haberme traído al mundo y darme una buena crianza Y aunque hoy estés en el cielo sigues reinando en la casa Mi lema es de resaltar a la música llanera que tenga más relevancia No hay esfuerzo fracasado cuando se tiene constancia Si hay unión mucho mejor para obtener más ganancias Gracias a Dios que me dio el cargo de cantautor con inspiraciones gratas Una llanura preciosa donde el llanero enlaza Con el guarico y apure con sus palmares y abraza Música Cargo mente positiva desde muy temprana edad me lo enseñaron mis taitas Con la frente muy en alto viendo el futuro a distancias Aprovechando el presente y el pasado no hace falta Repleto de sentimiento con un corazón inmenso como el cajón del arauca Tomando en cuenta el respeto, el amor y concordancia De un público que se amolda de aceptación a mi canta Me gusta cuando amanece en mi tierra campesina desde que el día se levanta Que uno el llanero se anima dentro de un corral de vacas Y el silbio del becerrero sentado en la puerta de tranca O palmoteándole el lomo a un fotrosa y no cerrero después que el lazo lo atrapa O buscando melodías con un cuatro en una maca Inspirado en el ocaso cuando el sol casi se tapa Esa es mi querida tierra maestro Rodrigo Riera usted que toca en el arpa A donde el joropo es rey donde hay bonitas muchachas Donde la parranda se hace con arpa cuatro y maracas De allí vivo agradecido de ser cantante ladino hijo de esa tierra santa Reciban de mi persona el amor y la confianza Cobijado en la humildad y el denuedo de mi raza Subtitulado por Jnkoil